Chavo la dieta El cuero del lechón Del festival de lechón Que es este sábado y domingo Ya tú te estás comiendo el cuerito Tú no estabas a dieta Está abogado Me voy para allá, dímelo Jadín Gracias a nuestros amigos de Direct TV Llama ahora para el mejor entretenimiento Desde 27.99 al mes 625220 Nos vamos para la Sala Loca Mira Gorillo, le tengo una audición Es que todo Puerto Rico gana como este programa Es que no importa en qué parte de la isla Estén Direct TV Se encarga de que disfruten Del mejor entretenimiento Donde sea Mira muchachos, no dejes pasar esto Cámbiate ya Aprovecha los tremendos planes Desde tan solo 27.99 al mes Y disfruten de contenido exclusivo Y servicio al cliente líder Además, al presentar la factura de la competencia Mira, recibes un bono, escucha bien De 250 dólares Vienen bien Visitan a su agente autorizado O llame ahora mismo al 187-620-5220 787-620-5220 Vamos a jugar ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien ¿Cuál es tu nombre? Seymar Tú hablas bien bajito Mira Sabes que te vas a mojar un poquito, ¿verdad? Sí Sí, ok Y por aquí tengo a Yanka ¿Yanka de qué pueblo? Seiba Seiba ¿Y tú eres de qué pueblo? De Yabucoa De Yabucoa Ok Saluda a la gente de Yabucoa Ya, vamos para la gozadera Ya ¿Estamos ready? Chicas, tráiganme la jarra de agua La que aguante la jarra Y aguante más agua en su cabeza Se va a llevar, gracias a DirecTV 200 dólares en efectivo Muchacha Arriba Arriba Ahí Arriba ahí Ahora sí Ok 45 segundos en 3 2 1 La sala loca Gracias a DirecTV Ay, agárrate bien Son 200 Gracias, gracias a DirecTV 625-220 Terremoto 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 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tiempo Bueno, ahora sí 200 dólares Felicidades Felicidades mi amor Muchas felicidades Y ahora Me dice Tensión Tensión Hay alguien En el público Que no sabe Que no sabe Que estamos en su casa Y esto es en serio En serio En serio Alguien en el público No sabe Que hay un cómplice Que estamos en su casa Las cámaras Las cámaras de Telemundo Las cámaras de Puerto Rico Gana Todo el mundo Va a ver su casa Alguien tiene idea Vamos a ver Vos cárame en la pantalla A ver de quien Esa casa ¿Hay alguien sabe De quien es esa casa? De quien Ese árbol de navidad Esa es tu casa Esa es tu casa Párate un momentito Vente, vente, vente ¿Cuál es tu nombre? Giovanna Giovanna ¿Y quién tú crees Que pueda ser el ¿Cómo le decimos? El cómplice Que puede estar en tu casa Las cámaras Allá de Telemundo ¿Quién puede ser el cómplice? Mi hijo Mi esposo No sé Eh J.D. J.D. Vamos a ver ¿Quién está ahí? Está pasando muchachos Aquí estoy hablando Que Giovanna le gusta el café Pero nuestro pan aquí No me dejó una tacita La Giovanna Bendito ¿Es este esposo? Sí Es que Giovanna se lo bebe todo Ella es adicta al café Mira Ella está bien sorprendida acá El esposo yo creo que Que Va Tiene Tiene problemas Hoy cuando llegue Mira Usted no sabía nada Mira vamos a jugar desde aquí Desde la casa Jugamos desde aquí Sí, estamos ready Mira J.D. Mira mi amor Mira lo que vamos a hacer Escúchame Mi hijo está sorprendida Cuéntame Mirale la cara Quique mira la cara Mira Mira mi amor Eso es lo que nos gusta hacer Que se sorprendan Cuando llegamos dentro de su casa Así es que nos gusta Esto es Puerto Rico Gana Mira mi amor Nosotros hacemos esto aquí Porque Puede ser que En otros canales O donde quieran Hacen estas cosas montadas Por lo general Pero nosotros aquí en Puerto Rico Pero nosotros aquí en Puerto Rico Gana Desde que comenzamos Lo hacemos todo así O sea Para que quede bien Para verte la cara Para que vea la cara de asombro Para que vea las reacciones realmente De lo que está pasando Que puede Puede quedar bien Puede quedar no tan bien Pero lo vamos a hacer así en vivo Así Así somos Mi amor Mira lo que vamos a hacer Lo hacemos como quieras La idea es que tú ganes dinero Vas a empezar a jugar con nosotros ¿Está bien? Ok Mira lo que vamos a hacer Jadie Primer reto para el esposo De mi amiga sorprendida De Guaynabo Primer reto A usted bien A usted le gusta Tener todas las cosas recogiditas ¿Verdad? Sí Que no me rieguen nada No 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 le vamos a riegar nada Jamás nada Jadie Porque El primer reto El primer reto Por 40 dólares Es bien fácil Tiene que ir al cuarto Y regarlo En 15 segundos Ir al cuarto Y regalo En 15 segundos Dame el tiempo Ir al cuarto Y regalo En 15 segundos Ya 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 Nos fuimos Vamos 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 Este vuelto Este vuelto Hay que regarlo Y así Esto está bonito Eh Al rayo Pero riegalo Completo Riegalo Completo Dos Tiempo 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 Tiene 40 dólares Mira Mira Jadie Vamos para el próximo juego Próximo reto Vente Vente Mira Hasta el perro Que bueno Que bueno Que estaba el cuarto De show Estaba de ahí Mira Estaba eso Estaba de revista Estaba frío allá adentro Pero espectacular Pero estaba bonito En la intención Ok Mira Próximo Jadie Dame Dame 20 más Dame 20 más Por 60 dólares Tiene que ir al árbol de navidad Y sacar 10 adornos En 15 segundos Ir al árbol de navidad Y sacar 10 adornos En 15 segundos En el árbol de navidad No 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 Pero tíralo para allá Vamos Tres Tíralo para allá Cuatro Vamos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez 60 dólares más 60 dólares más Dame tu regalo Ya tiene 100 dólares Último reto Jadie Por 100 dólares Dale Último reto Vente Jadie Mi amigo también me escucha ¿Verdad? Mi amigo también me escucha Ok Tiene Mi amigo tiene Que dejar encerrado En el baño a Jadie Y salir de la casa Corriendo En 15 segundos Dejar a Jadie Encerrado en el baño Y salir de la casa Corriendo ¿Dónde está el baño? Métale a Jadie En el baño No fuimos No fuimos Empúgalo Empúgalo Pero espérate Pero espérate Y sal de la casa Sal de la casa Mi amigo sal de la casa Corriendo Sal de la casa Ahí está Se llama 200 dólares Dejar encerrado Mi amor te llevaste 200 dólares ¡Dale! ¡Dinero! ¡Dale no me hagas esto! Estoy encerrado aquí Hay un perro Y la sorpresa Quédate ahí encerrado Nosotros vamos a una pausa Esto de Puerto Rico gana ¡Dinero! 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 ¿A ti que te gustan las cosas bien organizadas? Y ese hombre te regó toda la casa ¡Anda! ¡Dinero! ¡Dinero!